¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Fíjate que nadie entre No, no lo hagas, siempre nos metes en problemas Ahí está la prueba de que yo no fui, por su culpa estoy aquí Tu cara de miedo ¿Cuál miedo? Más bien fue a sorpresa de enterarme que eres un ladrón Pues ahí dice miedo ¿Y tú? ¿Querías desaparecer? Ahora que lo pienso bien, creo que eso fue lo que sentí Y yo sentí que las piernas no me respondían Puedo escapar rápidamente Todos están distraídos No puede ser ¿Qué hago? Me van a echar la culpa ¿Y qué es esta cosa? Esto no me está gustando nada Porque esta cosa puede mostrar lo que hacemos, sentimos y pensamos ¿Dónde estás? Ya nos vamos Tu papá ya está muy fastidiado Te vemos en 10 minutos en el aerostacionamiento ¡Qué raro! ¿Mi papá fastidiado? Esconde la cámara en tu casa y mañana nos vemos aquí temprano, ¿sale? No puedo, mis papás se darán cuenta y no dejarán de preguntarme cosas Anda, solo guárdala esta noche Mañana que le toque esconderla a alguien más, ¿sí? Está bien, pero conste que yo no la robé Me la llevo solo para que no borres la prueba de quién fue el ladrón Ya deja de quejarte Así estuviste todo el tiempo en la feria Déjame en paz Siempre se hace lo que quieres Y a pesar de todo, dices que estás fastidiado Además, tu música es horrible No es que se haga lo que yo quiero Teníamos que venir a la feria para pasar lista como cada año ¿O ya se te olvidó? Deja de quejarte Así estuviste todo el tiempo en la feria ¿Cómo pasó esto? ¿A qué hora se grabó? Hola, soy la ayuda de esta cámara Cuántos higienes me crearon para que asistiera a quien hiciera uso de ella No tengo nombre, solo número de serie ¿No tienes nombre? Te llamaré Olo Olo Ese nombre me agrada Pero dime, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero que mis papás dejen de estarse gritando Yo no puedo hacer que las personas cambien Lo que sí te puedo decir Es que comunicarse a gritos Es consecuencia de la falta de regulación de emociones ¿Cómo? Trataré de explicarte ¿Cómo pudo grabarnos la cámara a todos? Puedo grabar en 360 grados y además no me apago ¿Cómo es posible que sepas cómo nos sentimos en ese momento? Sí, a veces Y yo misma lo sé Y mi papá nunca dice nada Tengo distintas funciones Una de ellas es identificar las emociones de las personas Y mostrar cómo las pueden regular Cada emoción se manifiesta en diferentes partes del cuerpo Por ejemplo, en la respiración, el pulso o el estómago ¿Qué pérdida de tiempo? Aquí no hay nadie innovador ni productivo Podría estar terminando mi clase de natación aerodinámica Justo hoy Que es el día que tenía planeado terminar el proyecto TRXZ Ya van a empezar otra vez ¿Cómo me gustaría salir con mis papás y hablar en buena onda de lo que hicimos? Identificación de pensamientos finalizada ¿Y ahora qué? Observa muy bien a tu mamá Ella respira de manera profunda por la nariz Al mismo tiempo que su estómago se infla completamente Luego retiene la respiración unos segundos Entre más sean es mejor Ahora mira cómo saca lentamente el aire por la boca A la vez que desinfla el estómago ¿Y ya? No es tan fácil como parece Según mis registros La mayoría de las personas Necesita varios intentos para perfeccionar la técnica Y lograr tranquilizarse ¡Guau! Ver a mi mamá así de calmada Hasta me tranquiliza Entonces ¿Mi papá tiene que hacer lo mismo? Claro Podría hacerlo Aunque también funciona hacer una pausa para tranquilizarse Cada quien elige las estrategias que mejor le funcionan Déjame mostrarte Pero esta vez con tu papá Debo pasar Me estoy enojando demasiado Y necesito Tranquilizarme Dame 10 minutos en lo que llegamos Nos preparamos para dormir Y retomamos nuestra discusión Más tranquilos La regulación con tu papá Ha terminado Para ver el resultado de esta estrategia Debes presionar el icono Esto ha sido una feria de tiempo para mis cosas Aunque Hacía mucho tiempo Que no hacíamos un viaje los tres juntos Lo único que gané fue soportar gritos Y que mi proyecto se retrasara Aunque entiendo que debíamos asistir a la feria Ah, como extrañaba pasar tiempo con ellas Ya me siento más tranquila Pero, ¿y yo qué puedo hacer? Hay muchas cosas que puedes hacer Mira, te enseño algunas opciones ¡Órale! Pero, ¿yo también puedo hacerlo de la respiración? Claro Imagina que tu estómago Es un globo que llenarás de aire por tu nariz Manténlo inflado durante unos segundos Después Desinfla el globo lentamente por la boca No olvides repetirlo las veces que sea necesario No está funcionando Me siento como una estatua Tranquila Comencemos de nuevo Infla el estómago Mantén relajados los hombros y el resto del cuerpo Asegúrate de sacar todo el aire Tienes razón Entre más practico mejor me sale Gracias, Olo Tengo que irme Estaba en mi cuarto tratando de Y luego el holograma me dijo Mi papá estaba enojado Entonces apreté el botón de interrogación Hola ¿En qué les puedo ayudar? ¿Hay alguien ahí? Somos la policía espacial Estamos investigando un incidente En la Feria Anual de las Comunidades Respondan si hay alguien ahí Recuerden que encubrir también es un delito Miren sus caras Olo tenía razón Nuestro cuerpo habla Cállate Nos van a oír Creo que no hay nadie Mejor vámonos Alguien nos está tomando el pelo Tiremos esa puerta Entremos a como dé lugar Tiremos Tiremos Tiremos